De la piedra gris del suelo, de la mar al campo santo, marineros de tumbas navegan por lo fiel, de la tempestad en calma, en soledad, de las orillas blanca y caracola, difunto en paz es tu día, es tu libertad, de tu sueño eterno, de tus flores blancas rojas y amarillas, de tus pajarillos en sus árboles y cantando te hacen compañía. De tus lápidas grises blanca y negras, de tus palabras de oro grabado en tus mentes frías y muertas que dicen, tu familia no te olvida, es tu día de difunto. ¡Gracias! ¡Gracias!